Si hay algo que tiene nuestro gobierno es que a tontos no les gana nadie. Oscar Puente, este gorila que tenemos de ministro, ha insultado a Javier Milei diciendo que el líder argentino toma estupefacientes. Tras ello, Javier Milei emitió un comunicado que leo a continuación. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España, ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad.